La Laudate Deum habla sobre la crisis climática en el mundo actual. Fue publicada el día 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, y a ocho años de la carta encíclica Laudato Si. Entonces el Papa lo que nos quiere decir es que el planeta está sufriendo, que estamos teniendo unas acciones que están acabando con el planeta, y que nos pensemos cuál es nuestro lugar en el mundo, qué es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en nuestra realidad, y que pensemos cómo podemos ayudar a cambiar un poco lo que es evidente. El Papa Francisco nos da unas frases muy contundentes y muy firmes para que reflexionemos sobre nuestro lugar en el mundo y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vale, esto es como una pequeña introducción, nos habla sobre nuestras acciones, la reacción de nuestras acciones, nos habla un poco sobre el concepto de la libertad, nos define la crisis climática, que fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque pues el Papa Francisco no siempre define cosas, pero en esta exhortación es muy firme, muy enfático, y afirma muchísimas cosas que yo creo que vale la pena que le hagamos un análisis. Entonces, bueno, cuéntame, tú cuando la leíste, ¿qué tal? Bueno, la verdad que uno lee siempre todas estas cosas en un contexto. Siempre leemos algo, leemos un texto en un contexto, y en este caso el contexto, como siempre en el Papa Francisco, es de ese puntito de controversia, que no sé qué nos gusta, ¿no? Es decir, que son... Bueno, yo lo leí y me di cuenta de que efectivamente este documento, y es una cosa que ha llamado la atención a mucha gente, no es un documento teológico, ¿vale? No está hablando continuamente sobre Dios o estrictamente hablando de la vida en Dios, sino que tiene una estructura de sándwich teológico. ¿A qué me refiero? Un poquito por arriba, un poquito por abajo, y en medio la sustancia de doctrina social, ¿vale? Sí. Comienza hablando de Dios, el documento, y termina hablando de Dios, el documento. Totalmente, sí. Tiene que ser así, ¿vale? Porque lo que el Papa está explorando, que me ha apuntado alguna frase, punto 66, a los fieles católicos no quiero dejar de recordarles las motivaciones que brotan de la propia fe. En realidad, todo este documento, ¿vale? Laudate deum, explora las consecuencias últimas dentro del marco sociopolítico de nuestra fe. O sea, ¿qué implicaciones tiene? Y dice al final, alaben a Dios, es el nombre de esta carta. Porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios, se convierte en el peor peligro para sí mismo, ¿vale? Otro malentendido es que el Papa está haciendo ecologismo, ¿no? Como una especie de espiritualidad nueva, una espiritualidad global, sociopolítica. Ya el Papa se encarga de decir que no, va más allá del ecologismo o de la ecología incluso. Va del cuidado de las personas, del cuidado de la casa común, y del cuidado de los dones que hemos recibido del Creador. O sea, es un documento profundamente teológico, aunque pudiera dar la apariencia de que como no se nombra mucho a Dios, con la D mayúscula, entonces no tiene que ver con él cuando es casi al contrario. Sí, yo creo, lo que vi y percibí del documento, más que cualquier cosa, es una antropología relacional. O sea, el Papa Francisco lo que nos está intentando hacer entender es que estamos relacionados los unos con los otros. Estamos relacionados con la creación. Tenemos una presencia que afecta todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, lo que yo haga en este momento, pues evidentemente va a afectar a nuestro amigo Abel, pero también afecta a los que están, aunque no los veamos. Gracias. 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 Gracias.